Yo no sé, es que cuando un equipo está así tan mal después de haber visto, se pone, no te diré un callejón sin salida. Es difícil. Pero a ver, Marcelo, yo te hago este razonamiento. Un equipo que no juega nada, que ha estado muy cerca que el domingo recibió tres goles, pudo haber recibido diez. Pero cuando, excepto los primeros cinco minutos, producto de descuidos del rival, se apegó al arco contrario. Y después no estuvo absolutamente nada, no tuvo dos, tres pases seguidos coherentes, falto de llegada, de... De entrega también. Bueno, hasta de físico. Ahora digo yo, ¿qué es lo ideal? Cambiar, yo no digo, lo que vos decís también es verdad, pero había que hacer un cambio. Pero coherente, básico, esencial. ¿Qué es lo que no está funcionando? La defensa que decía Ronald la semana pasada cuando yo lo entrevisto, que según él es una de las mejores que tiene Oriente. Hasta el partido antes de San José, Oriente era de las... Menos vencidas. Claro, de las vallas menos vencidas. A ver, en los últimos dos partidos le han hecho, en los últimos tres partidos le han hecho la misma cantidad de goles que en los primeros de la fecha. Sí, sí. Creo que por ahí no está el principal error de Oriente, no está la principal falencia. Pero lo que pasa es que ya tienen... O sea, cuando una defensa, no solamente que mirá la defensa, que mirá también el medio. Y mirá vos, contrataron a... Tiene seis volantes de recuperación. Seis. Los nombro y no los exagero. Lo tenemos. A Dufar, Román, Dani Bejarano, Alexis Rivera, Helmut Gutiérrez, Rolly Sejas, ahí tenés seis. Y Diego Suárez. Y Diego Suárez, siete, me quedé cortito. No hay uno que sea creativo, que te ayude por lo menos a cambiar el perfil. ¿Quién puede, de alguna manera, quién puede modificar o ser sujeto de inspiración? A mí me parece que, aunque no es el nombre llamado, no sé, ¿cómo está el chico Sánchez, Ronaldo Sánchez? En recuperación. Lo han apurado. No, no, no está. Lo apuraron y lo recuperaron. Exactamente. Le recrudeció la rodilla, trabaja un poco diferenciado a sus compañeros, así que va a tener que esperar, por lo menos hasta después del receso, yo creo que no lo van a utilizar a Ronaldo Sánchez. Mínimamente. Está bien. Y ahora, el tema es que tampoco no es una cuestión de ganas, ¿no? Sabes que lo que pasa es porque si es por buena cuestión de ganas, uno sale con todo, pero a esas ganas tenés que ponerle orden, tenés que ponerle una línea, tenés que ponerle un guión, un libreto. La estructura, además. No, un libreto, un libreto, para que sepa cómo se tiene que, cómo jugar diferente, totalmente diferente, tenés que cambiarle totalmente el libreto. Entonces, a mí me parece que hay un tema, además de los celos y de los egos, ¿no? Porque un error, que lo dijo incluso el mismo Chocuantelo, y lo escuché decir, el gran error de ellos fue llegar y borrar a los dos, a los uruguayos, a los referentes, a Freitas y a Román, que en su momento era capitán, ¿no? Entonces, por eso digo, Ronaldo ha sido capitán 10 años en Oriente, jugó 11, ¿no? Llegó jovencito, donde la academia tabuchera era con 18 años, ¿no? Y se fue con 29, por cumplir 30, pero levantó un trofeo, fue campeón, fue muchas veces a la Copa Libertadores de América, llegó a la selección, sabe, es más, fue un interlocutor permanente entre el plantel y la dirigencia para los problemas álgidos que ha tenido, y no sé si realmente, ahora es pastor evangélico, entonces, los pastores usualmente tienen una formación, más allá de la formación doctrinaria, tiene también una formación de manejo de grupo en crisis, ¿no? Ahí está la charla con Keiko Álvarez, junto con Pepe Loaiza, todos salieron de la academia de Tabucha Aguilera, todo el cuerpo técnico viene de allá, puede ser que ayer en la academia lo presentaron, le dieron un adiós, les desearon suerte, y evidentemente también hay algo que es importante, ¿no? ¿No está Marín Camacho? No, no está, no está. Pero continúa en las inferiores. Porque, claro, lo puede perder a Marín Camacho en las inferiores, que Marín Camacho continúe trabajando donde tiene que trabajar. Y Marciano Salidas quedó siempre afuera, ¿no? Claro, pero no formaba parte del... Claro, pero era de las inferiores hasta que fue parte del interinato de Taqueo, ¿no? Ahí lo vean ustedes a Mojica, ¿no? Ahí entrenando. Bueno, una información, el Tigre podría hacerse los servicios de Marcelo Martins, comienza a trabajar, llega en las próximas horas Marcelo para ponerse a trabajar con la selección, y dicen que ya se habla de la posibilidad de que lo refuercen Copa Libertadores de América. ¿Gran incorporación sería? Gran incorporación y además aprovecharía las circunstancias de las que está, obviamente, todo el mundo hablando y también cuestionando, esa relación que hay hoy por hoy entre el técnico de la selección nacional y el cubistrón, digamos. Está bien, pues no tiene ninguna... Y sería el único club, junto con Bolívar, en tener capacidad de pagarle algo parecido, si no parecido cercanamente a lo que podía pretender Marcelo, ¿no?